35 familias son las protagonistas con el proyecto de electrificación que ejecutó el gobierno central a través de la empresa nacional de transmisión eléctrica Enatrell, en la comunidad El Almendro, ubicada en la zona de Sutiaba de la ciudad de León. Este ha sido un proyecto que gracias a la política de nuestro gobierno revolucionario, el comandante Daniel, la compañera Rosario, que viene electrificando Nicaragua, que viene electrificando León y que ya en León tenemos prácticamente un 98% de cobertura energética. En la obra de progreso el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional invirtió más de dos millones de Córdobas. Se me hizo realidad el sueño que yo tanto anhelé, siempre le preguntaba a mi papá, papá y por qué en la ciudad hay luz y aquí no. Entonces me decía, algún día va a ser de día y la vas a tener. Y hoy se cumplió todos los sueños de mi papá y de mi madre que ya está. Antes vivíamos en oscuro y gracias al gobierno y a la presidenta de que ha gestionado y vino la energía, le damos gracias a Dios. Este nuevo proyecto me ha parecido súper bien porque nos ha apoyado por lo menos este nuevo año escolar a tener una mejor calidad de vida con este sistema eléctrico porque así podemos esforzarnos en nuestros estudios. El gobierno de Nicaragua ha electrificado más del 96% en todo el territorio nacional. La meta para el 2021 es del 90% de cobertura energética. Desde León, Verónica Palacios, Ocrónica, TN8.